En el Parque Sur, en la Isla 132, estamos por arrancar una actividad recreativa que es un cruce a la Isla Chica en Balsas. Y bueno, luego de cruzar a la isla vamos a hacer una caminata con interpretación de fauna y paisaje. Bueno, es una actividad que hoy se lanza y que en adelante la va a ofrecer con regularidad uno de los prestadores de actividades turísticas de la ciudad, Sendas Patagónicas. Bueno, para inscribirse tienen que contactarse con la empresa y reservar su lugar y bueno, a medida que van completando los lugares en la balsa, organizan las salidas. En esta actividad de lanzamiento hemos invitado a recepcionistas de los hoteles, mozos de restaurante, bueno, distintos prestadores de servicios, gente que trabaja en contacto con pasajeros en nuestra ciudad, también para que tomen conocimiento de la actividad y bueno, además de una propuesta recreativa que también sirva para tener una idea de una de las actividades que se pueden hacer en el ambiente acuático. Bueno, la actividad tiene aproximadamente una duración de tres horas y bueno, están pensando en poder hacerla al menos semanalmente, una salida por semana. Bueno, en cada balsa aproximadamente 10 personas. Ahora en este momento vamos a salir con dos balsas y bueno, siempre a medida que se va sumando gente se pueden ir incrementando también la cantidad de embarcaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!